Una foto, con gipsi, gipsi, ponte. Amiga. Ay, mi hija me anda tapando la cara. Ay, perdón, perdón, primero, DJ. Ah, las dos. Ay, a ver, espérate, 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 veneno. Es que estás viendo. Es que estás viendo. No, ven para tomársela, yo no sé cómo era. Para, para. Y si quieres decir, perdón, lo puedes apoyar a detenerte. Gracias, Lupe, ¿me tomo los fotos? Gracias, Lupe. Jorge, Jorge. ¿La delánzara? Ya, ya se la tomé, ya se la tomé. Otra, para que tenga recuerdo de la, veneno. Ya, ya se la tomé, a ver, te hecha la cosa. Ay, yo quiero una. Ahorita ya te portaste más amable, veneno, así debes decir. Ya, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Claro. Ayude al compañero. Ayude al compañero. Ayude al compañero. No, no. Imagino que se la habías tomado bien tú. Es una vez me dan muchas fotos. No. Tóngase la tuve. Mira, tóngase la tuve. Si fueras rápido, todos juntos, viejo. Ya me cansé. Otra vez volvemos a trabajar. Estoy ocupada. Gracias, venino. Te disse que bendiga. También aquí, Jessi. Hola, ¿qué quieres? ahora 10 bien da bueno una puntera, una rostarla, una rostrada de este lado le vale 10 días la llamada se va día 10 siempre es mi reina colaboradora no le guste mira, ella dice que se lo ponga y se lo regale a tu casa una ponerte aquí abajo si no le guste mira, a ella dice que se lo ponga y se lo regalece a tu casa gracias